Bienvenidos a Perspectivas Latinas, un servicio comunitario de CAN-TV. Yo soy Juan Carlos Hernández. Nuestro invitado es Ramiro Javier Atristaín Carrión, de la Alianza Latina de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Está aquí para hablar sobre su trabajo para conectar la comunidad latina con la orquesta. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Bueno, comencemos hablando de esa organización. ¿Cómo nació y por qué? Hace un año o un año y medio quizás ya, latinos profesionales nos acoplamos a los esfuerzos que está haciendo la Sinfónica de Chicago para poder invitar y crear, que gente se dé cuenta del tesoro que tenemos en Chicago, que es la Sinfónica. Ajá. Y bueno, empezamos a planear eventos o recepciones o algo así relacionado o junto con conciertos. Sí, sí. El propósito, crear una, que la gente se dé cuenta de que existe una buena orquesta. Más que buena, digamos. Más que buena, por supuesto, es mundialmente conocida. Ajá. Y eso. Sí. Y por qué tomó usted el cargo de hacer esto? Bueno, es un reto que no pensé que podía ser muy grande, la verdad, pero es algo que la música clásica en particular a mí me gusta mucho. Ajá. Entonces, en el comité estamos varios. Hay gente que o ha estado más expuesta a este tipo de música o no tanto, pero todos tenemos ese interés de expandir nuestros horizontes en cuanto se refiere a música y, obviamente, atraer a nuestras familias y sus amigos y qué sé yo. Y sobre todo nos enfocamos en profesionales latinos o hispanos para crear eso. Sí. ¿Qué tan grande es el comité? ¿Y hay un lugar para más? Sí, definitivamente. Pues el comité tiene unas 10 a 15 personas y hay otras como 40 que son miembros activos. Y, obviamente, a algún evento podrán venir más, pero todo depende de qué tan activos estén y esperamos que esto vaya creciendo. Como digo, hemos tenido cuatro o algo así eventos en el último año, en el año escolar, y sí hemos tenido bastante gente que ha participado. Sí. Digamos, me integro yo a este grupo y ¿qué me toca hacer? ¿Qué trabajo me van a dar? Bueno, sí, como en cualquier comité, ¿no? Hay ciertas cosas que cada uno trae a la mesa con las que puede ayudar. Sí, sí, sí. Entonces, desde ya lo primero es, y ese es el objetivo, conectarnos con gente que uno está ya conectada. Hemos desarrollado un sitio web en Facebook, en LinkedIn, para poder promover la sinfónica. Entonces, digamos, si no requisito, alguna de las cosas que una persona trae a la mesa como parte de este grupo es tratar de pasar la voz y promover un poco lo que estamos haciendo. Ya después, si quiere integrarse, hacer algo más, como ayudar en la parte de promoción o escribir algo, bienvenido, por supuesto. Y esa es la esperanza de que vaya creciendo y creciendo esto, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, recuerdo que hace unos años la orquesta sinfónica tocó en Pilsen, en el Parque Harrison. Sí. Bueno, le voy a hablar ahora de tu discurso. Sí, por favor. Sí, sí. ¿Qué fue el efecto de ese concierto que ofrecieron a la comunidad? Pues ha sido algo que la comunidad lo ha tenido por muy bienvenido. Y es más, se está haciendo esto ya por 10 años, no es solo una vez y va a continuar. Entonces, la Chicago Symphony Orchestra va a la comunidad en sí y tiene eso, además de que va a escuelas y participa todo el año con las escuelas públicas. Y el año escolar, eso es. Sí, sí. Y bueno, hace programas de ese tipo. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, también están ofreciendo programación con un toque, un sabor latino, ¿verdad? Sí, por supuesto. En cada año. Y esto no es solo este año reciente, sino desde hace muchos años ya, que la Sinfónica Chicago trae o artistas o trae músicos que le dan ese toque, que tocan con la Sinfónica o se hace algo, incluso grupos locales, por ejemplo, Cuerdas Clásicas de Chicago. Cuerdas Clásicas, sí, sí. Y obviamente ha estado aquí Mariachi Vargas, pronto en el mes de junio estará Paquita la del Barrio con la Sinfónica. Entonces, sí, se compone y se hace de todo eso. Me sorprende que venga Paquita la del Barrio a participar con la Orquesta Sinfónica de Chicago. ¿Cómo se hizo, usted logró hacer ese concierto y qué piezas va a cantar ella? Bueno, no te podría decir qué piezas va a cantar exactamente porque no estoy al tanto de esos detalles, pero es integrar un poco lo que ella hace, lo que la Sinfónica hace y combinar algunas cosas. Pero eso no es algo nuevo, es algo que se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo. Y la Sinfónica eso hace con mucho tipo de artistas. Entonces, la idea es integrar eso, traer a las comunidades y que entiendan y que vean y que participen. Además de que la música es universal, entonces no interesa tanto el género, sino lo más importante es cómo se lleva a cabo, qué es lo que se muestra y bueno, la gente va a disfrutar eso. Sí, sí. Porque me pregunto yo, o sea, cuando me mencionaste eso de Paquita, la del Barrio, es un género muy popular, muy de clase obrera, digamos, ¿no? Sí. O sea, y digo, bueno, sí se conecta con lo clásico, pero... La música está conectada a través de todo el espectro de música. Sí, sí, sí. Yo no creo que se pueda segregar y decir, esta música es de este tipo de, no sé, o de clase o lo que sea. Sí, sí, sí. Porque cualquier tipo de música la puede ir cualquiera, es un lenguaje universal, entonces quizás le damos mucha importancia a ese tipo de cosas o no sé, pero no creo que tenga que ver. Lamentablemente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Nuestros niños están expuestos hoy en día en las escuelas de Chicago, por ejemplo, no solo a la Sinfónica de Chicago, sino a música clásica en sus programas, donde aprenden sobre compositores, sobre música. O sea, para ellos es parte del currículum, también están expuestos cuando ven películas o oyen series que ellos escuchan, si pensamos en Star Wars, en tantas otras, todas tienen un componente de música clásica. Y, ¿cómo integran, o más bien llaman a esos padres para que también ellos participen en los conciertos o a los eventos que haga la Sinfónica? Sí, la Chicago Symphony Orquesta tiene eventos dedicados a familias, tiene matines donde son enfocados a familias, hay una serie de programas al respecto donde los precios son mucho más módicos y si uno asiste, como lo he hecho yo varias veces, se ven muchos niños y los niños la disfrutan porque se enfocan en la audiencia, entonces los programas son un poco más cortos, 45 minutos o algo así, una hora, pero con algunos elementos de lo que sea, pronto habrá una, las aventuras de Aladino, con los personajes de esa serie y, bueno, con la orquesta tocando, obviamente. Entonces, creo que mucho tiene que ver todos esos componentes, todos esos programas que se hacen y hay varios, hay otros donde se tiene una presentación antes del concierto para explicar un poco sobre la música o los instrumentos o el director o lo que sea y eso también es una manera de poder aprender y exponerse al tipo de música. Qué bien, qué bien. Siempre me entra a mí la duda, o sea, de los jóvenes porque tengo varios jóvenes en mi familia y dicen ellos, esa música es aburrida, a mí me gusta el rap, me gusta el rock, me gusta la música que veo en la tele, que escucho en radio, por internet. Cuando tú escuchas eso o si escucharas eso, ¿qué dices tú? ¿Cómo respondes? Pues es como si alguien dijera, a mí no me gusta la comida mexicana, ¿no? Es que si no la has probado y hay tanta variedad, ¿cómo sabes y menos juzgarla, no? Sí, sí, sí. Entonces, es quizás algo que, no sé, por medio de la cultura pop, la cultura popular, se pueda hacer. Pero cuando te pones a pensar y realmente ver a los artistas que cantan, tocan esta música, muchos, si no todos, han sido expuestos a algo de música clásica, han aprendido de eso y si no, cuando se exponen a eso, aprenden mucho más para poder hacer lo que hacen. Porque la diversidad de música clásica es grandísima. Entonces, creo que eso no tiene nada que ver. Entonces, es más, conozco casos, de un caso en específico, de un estudiante de secundaria que se graduó para la universidad, que tocaba la guitarra y muy enfocado en la música rock. Y que una vez que empezó a descubrir la música clásica, pensó que eso le podía ayudar o quizás por lo menos le interesó y definitivamente le ha cambiado la perspectiva en lo que puede componer y hacer en música rock. Ahora, cosas así creo que pasan. Qué bien, excelente. Y de esos jóvenes, también, bueno, yo creo que ya lo has mencionado, sin embargo, los padres quizás no se sientan con suficiente conocimiento. Bien, has dicho que los hijos están más expuestos a esta música. Y digan los padres, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo llevo yo a toda mi familia a un concierto? ¿Se me hace difícil? ¿No tengo el tiempo? Ya lo mencionaste, pero quiero que lo repitas para nuestro público. Es casi lo mismo que cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, siempre tendemos a ir a lo que es más fácil, quizás. Sí. Si vas a ver una película de Hollywood, vas a gastar eso más de lo que si fueses a un concierto de música clásica. De acuerdo. La diferencia quizás sea de que sea más fácil, no sé, pero la verdad no hay gran diferencia porque tienes acceso, tienes transporte público, tienes un poco de todo en el centro de la ciudad. Sí. Y lo que tratamos de hacer es mostrar a la gente que tenemos un tesoro tremendo en esta ciudad, que es conocido mundialmente. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Crear una tradición de traer a la familia por un par de veces al año, hacer algo así. Poco a poco creo que se puede incentivar a que la gente abra su mente y esté abierta a oírla. Como dije, los niños hoy en día escuchan, aprenden de esta música en los colegios. Entonces, es solamente conectar eso y si uno se ha desconectado con esa música, ver cómo lo puede investigar y por curiosidad quizás encontrar. Si uno viaja en los pueblitos de Latinoamérica, muchas veces los domingos hay una orquesta local que toca música en la plaza, en la retreta, y la gente pasea, lo que sea. ¿Qué piezas tocan? Pues tocan piezas locales y música clásica. Entonces, es algo que es parte de nuestra cultura, es la cultura universal. Bien dicho, porque a veces yo creo que en nuestras comunidades pensamos que la música clásica es de otras personas, de otras comunidades, sin darnos cuenta que realmente es parte integral de nuestra cultura. Definitivamente, definitivamente. O sea, no solo eso, si hay tantos compositores, directores, artistas de música que son oriundos de Latinoamérica, etc., del mundo hispano parlante. Sí, sí, sí. Me entra la pregunta de, o más bien me despierta la pregunta de, el renombre que tiene la orquesta sinfónica de Chicago, porque, ¿a qué se debe que sea una, sea tan conocida en todo el mundo? Sí, está entre las mejores orquestas del mundo. Ajá. Y, bueno, por la reputación que tiene, bueno, ya la tiene establecida, pero tiene a directores como el director Mutti hoy en día, ha tenido a Barenboe antes, ha tenido a directores que después han ido a conducir otras orquestas o han establecido programas y son reconocidos mundialmente. Y los músicos mismos, ¿no? Sí. Entonces, además, la calidad de música que tiene, los programas que tiene, etc., y obviamente está en una ciudad, una de las ciudades, una urbe que es importante en muchos aspectos, en cuanto se refiere no solo a arquitectura, sino a diseño y otras cosas. Entonces, está entre las mejores como las otras grandes ciudades. Sí. Lo sorprendente para mí es que Chicago siempre es la que, la orquesta, bueno, la orquesta sinfónica de nuestra ciudad es la que se distingue. Yo he viajado yo en México y en Europa y, como bien dices, es la que se menciona a, ¿por qué por tantos años ha tenido esa calidad, en tu opinión? O sea, sí, traemos los directores, los compositores, pero ¿qué es el toque extra que tiene nuestra orquesta aquí? Yo creo que es la calidad y variedad de música que se toca. Y si uno presencia eso, puede, puede experimentar, puede tener la experiencia de vivirlo. Y, y bueno, cada orquesta se, quizás se enfoca en ciertas cosas, pero ha tenido obviamente directores de renombre. Sí, 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 sí. Háblenos del director, es un, tengo mucho, mucha curiosidad, él, él, es italiano, ¿verdad? Y ya tiene como dos o tres años aquí. No, más, está ya muchos más años. Sí, muchos, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ricardo Mutti. Mutti. Sí. Háblenos acerca de, de su carrera y la importancia de tenerlo, tenerlo aquí en Chicago. Bueno, él, él, obviamente es el director de la orquesta actualmente y es el que, you know, lleva en cierta manera la, lo que la orquesta toca, lo que la orquesta busca en tocar y, y, y bueno, es muy respetado, muy conocido, tiene una carrera, una trayectoria increíble y, y bueno, no sé, pero hay más información sobre esto en, en nuestro sitio web, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. C-S-O punto org. Qué bien. Ahora, quiero hablar acerca de cómo buscan reflejar la diversidad, o sea, somos latinos y somos latinos aquí en este país, pero venimos de todo el mundo hispanoparlante. ¿Cómo buscan reflejar o han buscado reflejar esa diversidad latina aquí en Chicago? Bueno, la Chicago Symphony Orchestra ha estado haciendo esto por muchos años, no es nada nuevo. Entonces, el toque que nosotros traemos es conectarnos más con la comunidad para que vivan eso que ya se está haciendo. Y también poner un poquito de nuestras ideas para ver qué más se puede hacer. Y estamos hablando de varios tipos y varios géneros de música con los que se puede combinar muy bien la música clásica. Y eso es lo que se hace. Entonces, no hace mucho, en marzo tuvimos, por ejemplo, un pianista renombrado mexicano, Jorge Federico Osorio. También tuvimos a un director peruano que dirigió la sinfónica, Miguel Hart Bedoya, que es el director de la Radio Orquesta de Noruega. En este verano tendremos a Paquita, la del barrio, cantando y su música con la sinfónica. Y así cada año se ha tenido a Cuerdas Clásicas, un grupo local, se ha tenido a la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela. O sea, hay una trayectoria ya de estas cosas que se van haciendo. Y nosotros lo que queremos como grupo, como comité, es crear una idea en la gente de que eso ya existe, atraerlos y que creen una tradición familiar de poder participar en ello. Sí, ¿y ustedes con quién trabajan directamente en la orquesta? ¿Ustedes hablan y trabajan con los músicos? No, trabajamos o participamos con los que promueven y los que promueven no solo la parte de promoción, sino también la parte educativa que tiene la orquesta. ¿Y ustedes participan en los talleres? Bueno, los talleres que hay ya existen, entonces nuestro rol es más traer de conectar a la comunidad y que la comunidad pueda apreciar, pueda encontrar su música en esta música que en realidad es una música que no pasa de moda, es trascendental en cierta manera, y bueno, además conocernos, conocer y hacer una red de gente profesional que vive en la ciudad o que participa y que aprecia este tipo de orquesta. Háblame acerca de algún individuo que quizás no estaba conectado a la música clásica y que ahora es parte del comité. ¿Existe algún caso así que dices tú o te dijeron ellos o él o ella? Sí, Patricia de Anda es un ejemplo, que la verdad no, incluso al principio no se sentía que esto era algo que podría, no sé, conectarse con eso, pero es la que participa en el comité, yo lo presido, ella es la vicepresidenta, entonces se ha involucrado en eso y ella trabaja en Pilsen, en Resurrection Project, en la corporación ella. Entonces, alguien así, por ejemplo, participa, ha traído a su familia y ha podido ver y descubrir que esto es algo fabuloso y que cómo es que antes no lo había descubierto, ¿no? Excelente. Dijiste que ella descubrió aquí un tesoro. Sí. ¿Y cómo y cuándo te comentó esto? Pues desde un principio, ¿no? Porque hablamos de cómo podríamos integrar y traer a gente y etcétera. Y una de las primeras cosas que ella me dijo, pues la verdad yo no sé nada de esta música, no sé, y bueno, una vez que empezó a involucrarse y participó y oyó conciertos, le pareció genial y le gustó. Y en eventos le he visto que cada vez jala alguien, trae alguien, ¿no? Porque piensa igual como los demás, de que es algo que quieres compartirlo, ¿no? Cuando es algo apreciado, algo como un tesoro, como lo que es, quieres compartirlo. Y hablando de tesoros, también traen tesoros de otras partes del mundo, como bien has dicho, de Latinoamérica, pero también en particular trajeron un grupo de Cuba, ¿verdad? Sí, sí, un grupo, y no recuerdo el nombre, pero sí, fue un concierto fantástico donde se puede integrar otra vez ambas cosas y la orquesta se acopla muy bien y obviamente el público se vendió con mucho tiempo y conciertos así dan muy buenos resultados con respecto a exponer la música de origen de estos países o de estos géneros con lo que toca, la sinfónica. Sí, música salsa. Sí, salsa, son, música, porque es una música que además los instrumentos no son muy lejanos de lo que se usa en la sinfónica, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y, bueno, ahora pensando en el futuro, ¿qué crees que pase con este grupo, con tu grupo? Que, bueno, tú lo formaste, ¿verdad? Bueno, lo hemos formado unos cuantos. Unos cuantos. Y esto es gracias al apoyo de la sinfónica misma, ¿no? Que está muy abierta a este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Entonces, la idea es, desde ya, que creamos una tradición de nosotros traer a nuestras familias, de participar, de conocernos y hacer algo fuera de nuestra rutina, ¿no? Que es, bueno, la idea es compartirlo y creo hacer ver a nuestra comunidad que existe esto y se puede participar y se puede aprender mucho, conocer a directores, conocer a otros músicos, conocer sobre la música misma. O sea, hay muchas oportunidades de ese tipo. Qué bien. Y, bueno, quiero que me hables tú acerca de tu experiencia con la música clásica. Sí. ¿Cómo, quién te despertó ese amor por esta música? Y, bueno, cuéntame. Desafortunadamente no soy músico. O sea, nunca aprendí a tocar formalmente un instrumento. Sí, sí, sí. Y pese a que mi madre tocaba piano, mis hermanas, etcétera. Pero fue que me crié con mis abuelos y desde chico ellos todo el tiempo nos exponían a este tipo de música. Sí. Y entonces, es más, mi abuelo todas las mañanas calentaba, quiero decir, la vitrola la tenía lista y empezaba a tocar discos, esos discos pesados de un material que si se caen se quiebran. Y entonces, y tocaba música clásica, que era su colección, ¿no? Mi bisabuelo estaba ahí con lo mismo. Y creo que eso, y entonces es parte de mi niñez. Sí, sí, sí. Y quizás por eso es algo que se ha convertido o quizás siempre ha sido parte de mí, ¿no? Y, bueno, me gusta todo tipo de música, no solo ese tipo de música. Pero sí es una música que tiene un lugar especial en mi corazón, quizás, quizás por mi niñez. Pero lo interesante es que todos, casi todos estamos expuestos a este tipo de música. La cosa es si lo aceptamos o lo vemos así, ¿no? Sí. Porque, como había dicho en las películas, Hollywood la usa todo el tiempo. Sí. Incluso hace piezas nuevas, que comisiona compositores, etc. Entonces, eso. Y en las escuelas, los programas en los que nuestros niños participan, las escuelas públicas de Chicago, como también las privadas, todas, todas exponen a los niños con música clásica. Y quizás en nuestra niñez hayamos sido expuestos a música clásica igual. O sea que es parte de nuestra vida. Es un lenguaje universal que no es nada foráneo que podamos, que tengamos que aceptarlo o aprender de nuevo. Es música para todos. Sí. Una última pregunta. ¿Tu compositor favorito? Pues, es Johann Sebastian Bach y me gusta mucho lo que él ha compuesto. Es del periodo barroco, pero es una música trascendental y que también tiene un aspecto, no la música necesariamente de él, pero la de esa época, que ha influenciado mucho en las misiones de Latinoamérica, en Sudamérica, las misiones jesuitas, donde esa música hasta el día de hoy hay coros, hay corales que tocan y la cantan, ya con instrumentos y cosas locales, niños que aprenden. Entonces, es una música de ese periodo, del descubrimiento, primero del descubrimiento de las Américas y después lo que vino después. Ese periodo me encanta en particular. Qué bien. Bueno, gracias por venir hoy al programa y compartir todo esto con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Perspectivas Latinas es un servicio comunitario de CanTV. Si su organización Sin Fines de Lucro quisiera trabajar con nosotros, llame al 312-738-1400 y pregunte por Nonprofit Services. Sintonice Perspectivas Latinas todos los jueves a las 8 y media de la noche en el canal 21 de CanTV 21. Yo soy Juan Carlos Hernández. Gracias por estar con nosotros. Gracias.